Música Venom, venom, se resuena en tu cabeza un demonio sombrío Hasta adentro, venom, venom De ahora en adelante y sañeras tu libre albedrío Mientras en eternos escalofríos Te vi todo por obra de tu odio interno Lo entre tu alma, tu cuerpo y tu brío Todo será mío Venga quien quiera ver si es que me dañan Esta tierra está plagada de alimañas Mis renos les llegan hasta las entrañas Soy un rebelde letal para arañas No importa la anfitrión, no simbios ya se adapta al terreno Morar tu moral, soy un puto veneno Es tan fácil Adiviarme de un cuerpo con una mente tan frágil Un laberinto sin salida en cada esquina, en cada rincón Solo lo evita, lo evita y lo evita Chicas, escucha mi voz Hacemos el mundo que tanto quería tu querida fundación No es algo bonito, va a ser a base de gritos de dolor Tendré compasión, así que cállate Porque va a ser como ver una peli de terror La minigra, la simpiosis, la respetadosis y la psicosis Esos conviviales nos caen dentro de mi hipnosis Es más dócil si cae una bomba, tú nos da de forma Esta es mi diagnóstico Sombra, toda la regla que parto las normas Cuarta función se ha quedado corta Fuerza la búsquedad y abólica que importa El psiquiote más carajo el que transporta una carnicería de hostia Se dispara en su carafe, el miud que hace quien Del mis ganas de tomar a ser, de bruntarse así Encortando el venero hacia mis ganas De cadena desatada, una ganglera en el flema Deje su casa a ti Siéntelas así, sí, todo un asesí La mirada pasa por irlazada al atlarnición Que están advertidos, que los ruidos caos de chocción Que consola ser mi voz, que es el desgarrado olvidar Estamos marcados en la piel Si me entero igualmente en un solo ser Queremos crecer y crecer y crecer Y traer a la tierra desde fuera nuestro héroe Quedar un mundo ideal Curar a la peste inmunda de este lugar Chavo perfecto junto a ningún insecto ni animal Podrá librar el oscuro futuro de la humanidad Vale, como físico, un judísta, por como te meto Se vuelve mi ejercicio rutinal Se me salen las venas de mi estructura corporal Aún que me no me esté más orgulloso de su nieto Porque ya son máximas bajas Por sádicas rajas hemorrágicas Es la matanza de Toxi Cajo tu caja torácica En el pueblo de un policía nada más haces Dice que la justicia es intoxicada Como no cuando yo soy ese cabrón que la maneja a su placer Manejo el poder y tengo tanto poder Que terminas muerto Si, ven con el idiote Toxi Si, ponte, ponte ante el simbionte Número B Empieza yo a ver un rojo líquido Mientras que el combate se hace más simplicito La vida de antes rival es algo ilícito Que es lo que esperaba, sale fiesta Lo que me intervío de cuatro El gun y fech, la cherry rara La unión hace la fuerza, espero que le quede claro Yo por lo correcto hago lo que sea necesario No soy un monstruo, soy un soldado sanguinario Hybrid, todo un hybrid, no me importa nada Fuerzas abrumaran, etapas se te clavan Sacillos que te atrapan Desapare con tu cara Se le fumen de mi raza con todo lo que me dé la gana Y tú, bebé, parándola, ta un niño Aguanta el combate si voy con Deadpool Te dejo en coger como morir Que tenga el ambiente que quiera que sea uno más en mí Que cambie el ambiente que entra al final A los otros los trae yo No vale la buena, quien and back me la condena Que nada hará que pueda Porque queda en la merced de la mente y volverá Matan y dadas con la nexo espada Y me la suda que la encuentre gol Porque siempre va a estar conectada Con el alma de su creador Que antes de que el mundo se creara en el Big Bang Todo era un mundo oscuro frente a nubes inmortal Estamos marcados en la piel Simiento y respeto en un solo ser Queremos crecer y crecer y crecer Y traer a la tierra desde fuera nuestro querer Que hay un mundo ideal Cumular a la peste inmunda de este lugar Chabas perfectos juntos, ningún insecto ni animal Podrá librar el oscuro futuro de la humanidad Pero, 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 pero A tu plan no hace falta un toque más negativo A ti, a ti, menos A ti, a ti, menos No dejaré que ningún simbion te salga vivo Soy la evolución de la evolución Con un cuerpo mejorado Cambiaré la situación Durando el mundo que se ha envenenado Siento de un eldo oscuro Por definir esta locura Si eres la corrupción más pura Pues seré la cura